Hola, buenos días. A nivel nacional está el proyecto de ley para que se considere y se apruebe nuestra enfermedad, que sea reconocida. Y nosotros desde la provincia de Mendoza también formamos un proyecto que quedó unificado, de tres proyectos quedó uno solo unificado, muy escueto, pero también pedimos derechos y garantías en salud para que nos den tratamiento para esta patología que padecemos. Nosotros calculábamos anteriormente el 3% de los mendocinos, pero hemos llegado como enfermas a registrar casi el 6% de la provincia de Mendoza padece de fibromialgia. Eso es algo bastante como irrespetuoso por parte nuestra como enfermas, porque esto tendría que ser un censo y un registro provincial. Y nosotras a través de nuestra enfermedad y las convocatorias que venimos realizando desde el 2017, nos hemos dado cuenta que la franja etaria aumentó, manejábamos una franja etaria de 30 a 50 años y ahora tenemos menores hasta de 5, 16 y mayores edades. Bien. En el caso de por lo menos salir con un despacho en la Comisión de Salud, ¿qué incluye este proyecto? Este proyecto incluye el presupuesto realmente para el tratamiento, la especialización de la parte médica, de que nos den un grupo interdisciplinario y multidisciplinario para podernos tratar. También referimos mucho al CUD, necesitamos certificados únicos de discapacidad. En este momento la mayoría de las mendocinas que se iban a presentar hoy aquí, porque el 90% de esta enfermedad ataca a las mujeres, no pudieron venir porque no se pueden levantar. Entonces, las que están en edad productiva laboral, las que están en su casa con esta situación, con este tema, no pueden hacer nada porque no tienen un certificado que avale su enfermedad. Cuéntenos acerca de la enfermedad. La enfermedad es un síndrome de sensibilidad central, que, bueno, este síndrome trae fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome quístico múltiples. Esto envuelve todo síndrome de sensibilidad central. Nosotras acá en Mendoza luchamos por la ley de fibromialgia, pero nos adherimos a la ley nacional. Se sufren dolores todo el tiempo. El tiempo es una enfermedad muy dolorosa, además de incomprendida, es muy dolorosa, rigidez muscular. Tiene 150 síntomas, de los cuales hay una persona que puede tener los 150, hay unas que pueden tener solamente 10. Pero eso nos limita porque es una enfermedad limitante. Entonces no podemos realizar ninguna actividad en el día cuando tenemos una crisis de dolor, de dolor y rigidez. O sea que si vos hoy día que estás haciendo esta nota, quisieras hacerme la nota, no podés sostener el micrófono, ni siquiera poder estar parada para poder charlar con nosotras. Entonces es una enfermedad muy complicada donde realmente necesitamos evolución en salud para que podamos estar bien. ¿Y en la provincia puntualmente lo que están pidiendo? En la provincia estamos pidiendo lo que es fibromialgia. Este proyecto tiene media sanción en diputado y está hoy en Hacienda. Pero la convocatoria de hoy es para apoyar a nivel nacional. Nos hemos juntado acá todos los departamentos, que son San Martín, Valle de Uco, Sanz, Rafael, todos, todos apoyando a lo que es la ley nacional. Hoy se juntan en el Congreso y en todas las legislaturas de todas las provincias. Están adheridas desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. No se puede hacer una estadística, puesto que nosotros las tendríamos que hacer como enfermas. Pero llevamos más o menos un índice del que habló Inés y es impresionante. La cantidad de gente que hay y niños, porque como no hay una investigación todavía, que es lo que pedimos acá a nivel provincial, una investigación de esta enfermedad, puede ser una enfermedad que la vengan arrastrando desde que somos niños y eso sea hereditario. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, escuchamos ahí... ...autoconvocadas acá frente a la legislatura provincial apoyando lo que está ocurriendo en el Congreso para que finalmente esto se convierta en ley con el paso del tiempo y también para que obtenga una sanción definitiva acá en la provincia de Mendoza del proyecto que ya tiene... Bueno, lo importante es que sean escuchados, que alguien recoja el guante y avanzar con esto.